hoy cocinamos merengue suizo para rellenar tartas y pasteles los ingredientes que vamos a utilizar son solamente dos claras de huevo y azúcar os los dejo completos al final del vídeo lo primero que vamos a hacer es poner una cazuela al fuego en un poco de agua colocamos encima un recipiente metálico y echamos las claras y el azúcar las batimos enérgicamente con las varillas manuales o con las varillas eléctricas así nos cansamos menos y las vamos a batir hasta que esté el azúcar completamente disuelto y las claras empiecen a montarse que ya estén blancas y empezando a poner a espesar cuando estén así las sacamos del baño maría y las seguimos montando fuera hasta que las claras se hayan enfriado completamente o bien con las varillas manuales o eléctricas o bien si tenemos robots de cocina pues es mucho más fácil porque estaremos montándolas durante diez o quince minutos hasta que se hayan enfriado completamente y se haya formado un merengue espeso y brillante los picos se mantienen perfectamente pues así debe de quedar y ya está listo es estupendo para rellenar las tartas para hacer mil hojas y queda delicioso si os ha gustado la receta os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta ¡Adiós! ¡Gracias!